La semana pasada comenzamos una iniciativa en Europa Mundo que consistía en que os íbamos a hablar cada semana, sobre cada viernes, sobre un circuito del nuevo catálogo, para que conozcáis de primera mano en qué consisten nuestros viajes, qué consisten nuestros tours, para que podáis disfrutar por lo menos durante un ratito de lo que va a ser esta experiencia. Así que hoy, la semana pasada, mi compañera Elsa os habló sobre el circuito París y Portugal, pero este... no, París y Portugal, ¿no? ¿Cuál fue Elsa con el que hablaste? Bueno, y hoy os hablaremos sobre el circuito China Clásica, que además es uno de mis preferidos, a mí me encanta, yo estoy deseando hacerlo y por eso quiero transmitiros hoy este circuito para que veáis un poco cómo va a ser este viaje y lo que vais a ver, qué monumentos vais a visitar y qué pueblitos, esos pueblitos tan bonitos que os vamos a mostrar. China Clásica, China es un destino que ya teníamos el año pasado, pero que este año ya es un circuito 100% Europa Mundo, es decir, que nos vamos a montar en el autobús y vamos a recorrer China. Este circuito es de 10 días y, bueno, es un circuito muy interesante y vamos a empezar, vamos a montarnos en el bus de Europa Mundo porque vamos a mostraros todos los lugares por los que va a pasar este maravilloso circuito. Bien, vamos a empezar. Bien, pues llegamos a Shanghái. Shanghái es la primera parada de este circuito de China Clásica. Bueno, pues como sabéis, nos vamos al hotel tranquilamente y empezamos nuestra visita a Shanghái. En primer lugar vamos a conocer el área de Pudong, que está situada al lado del río Wampu. Es un distrito financiero. El sitio más famoso de esta ciudad es la Torre de la Perla, la cual os voy a mostrar aquí. Fijaos qué monumento tan maravilloso, la Torre de la Perla. O sea, es uno de los lugares más característicos de Shanghái. Bien, seguiremos recorriendo las calles de la ciudad vieja y también veremos un jardín precioso llamado Jardín Jujuan, que os lo muestro ahora. El Jardín Jujuan es algo muy típico de China. Ya empezamos a ver las cosas más típicas de China, como este precioso jardín. Bien, es un jardín privado que fue construido durante la dinastía Ming. Y disfrutaremos también con una de las cosas más típicas de China, que es la ceremonia del té. Que os muestro aquí. La ceremonia del té es una tradición milenaria de China. Y desempeña un papel cultural importantísimo. Pasaremos también por unos de los barrios de moda, que es de Xinjiang. Xinjiang. Bien, pues también recorreremos el barrio de Tianzifag. Que es una antigua zona residencial ubicada en el área de la concesión francesa. Es muy conocido porque son calles estrechas, que parece un laberinto. Son calles tradicionales chinas, llenas de tiendas, llenas de artesanía, de galerías de arte. Y bueno, acabamos esta visita en el malecón de Shanghái. Más conocido como el Bund. Que nos recuerda bastante a las ciudades europeas. Porque tiene una arquitectura, sus edificios tienen una arquitectura muy europeísta. Entonces nos va a parecer como si estuviéramos en Europa. Pero no, seguimos en China. Tranquilos, amigos. Bien, pues seguimos. Seguimos nuestro viaje. Porque tras desayunar, al día siguiente, nos trasladaremos a la estación y cogeremos un tren de alta velocidad. Este es uno de los circuitos que tenemos en los que viajaremos en tren. Y en cuatro horas aproximadamente llegaremos a la estación de Zengzou. E iremos a Dengfeng. Dengfeng es un lugar donde visitaremos un templo, Shaolin. Que es precioso, ya lo estáis viendo aquí, es una maravilla. Y también asistiremos a una práctica de Kung Fu. Porque en este templo se realizan clases de Kung Fu. Que ya sabéis, el Kung Fu es una práctica muy típica china. Pues lo veremos de primera mano. Bien, pues seguimos. Seguimos nuestra visita hacia Luoyang. Luoyang, donde veremos el precioso templo del Caballo Blanco. Un monasterio budista. Después por la noche nos trasladaremos a la ciudad vieja de Luoyang. Esta preciosa localidad china. Y iremos a través de su muralla. Podemos disfrutar de un montón de actividades tradicionales. Porque es una ciudad muy luminosa. Es una ciudad muy luminosa y muy típica china. En la que podremos ver tiendas, también productos de artesanía. Podemos comprar nuestros souvenirs para llevarnos a nuestro país. Es que siempre está muy bien para llevarnos de recuerdo. Y bien, pues después de conocer este maravilloso lugar, seguimos hacia otro lugar. Otro pueblito de estos que nos encantan. Conoceremos las cuevas budistas de Longmen. Longmen, aquí os la mostramos. Fijaos qué maravilla de lugar. A lo largo de más de un kilómetro, en la pared rocosa del río, se tallaron 100.000 imágenes como esta de Buda. También incluimos un paseo en barco. Y continuamos hacia Huashang. El monte Huashang. El monte Huashang es una de las más elevadas cinco montañas de China. Es un monte sagrado, taoísta. Y bueno, os va a parecer que estáis en el cielo. Porque es un lugar precioso. O sea, no hay más que ver las vistas. Podéis subir hasta allí y contemplar las vistas que son espectaculares. Continuamos hacia Xi'an. Otra maravillosa localidad que visitaremos... Bueno, también montaremos en teleférico. Se me olvidó deciroslo. Fijaos qué vistas tenemos. Pues como os he dicho, continuamos hasta Xi'an. Bien, Xi'an conoceremos uno de los lugares más conocidos de China. Que es el ejército de terracota. El ejército de terracota que son miles de soldados de arcilla que están tallados a tamaño natural. Estos soldados fueron encontrados bajo tierra. Regresamos a Xi'an. Bueno, estamos en Xi'an, de hecho. Y visitaremos la pagoda de la Oca Salvaje. Fijaos, otro monumento típico de China. Espectacular. Y aquí tendremos la ocasión de realizar un breve curso de caligrafía china. Para que, bueno, ya que no sabemos chino, por lo menos podamos saber un poquito de lo que es la caligrafía china. Que no es nada fácil. Os lo aseguro que es algo muy, muy complicado. Pues así, ahí os daremos un pequeño curso de cómo se hace. También daremos un pequeño paseo por el centro. Y conoceremos la Torre Tambor. Y ahí disfrutaremos de un espectáculo de instrumentos musicales. Bien, seguimos. Salimos de Xi'an. También nos volvemos a montar en el tren de alta velocidad. Y llegamos a la mansión del Clan Wang. Que es una mansión construida entre los siglos XVII-XIX. Comeremos tranquilamente. Y vamos hasta Pingao. Que es una ciudad histórica. Con más de 4.000 edificios antiguos. Patrimonio de la humanidad. Fijaos qué maravilla de lugar. Seguimos. Estamos en Pingao. Como os he dicho, es una ciudad histórica. Con muchos edificios patrimonio de la humanidad. Disfrutaremos de un paseo por esta encantadora ciudad. Y también incluimos entrada a los templos y mansiones de esta ciudad. Y ahora visitamos el monte Wati. El monte Wati. La montaña Wati. Que es un lugar que está entre montañas y bosques. Precioso. Uno de los centros del budismo. La maíz está en China. Hay un montón de monasterios antiguos. Más de 40. Y hay muchos monjes, claro. Os encontraréis muchos monjes. En esta zona. Visitaremos también Nassan Temple. Aquí lo tenéis. Fijaos. Y también dejaremos tiempo libre para que puedas buscar por ti mismo los templos. Así más escondidos que hay por la zona. Y disfrutar de esta maravilla de lugar. Bien. Seguimos hacia... Aquí lo vemos. Hacia Yaman Wang. Donde disfrutaremos de un trocito de la muralla china. O sea, sabéis que la muralla china tiene miles de kilómetros a lo largo de todo el país. Pero aquí en esta zona disfrutaremos de un trocito de esta muralla. Donde podemos... Es una zona con muy poca afluencia. Así que podremos caminar tranquilamente por la zona. Ya que es una zona que está con un número limitado de turistas. Y después vamos a continuar hasta Xinjiang. Que es una tranquila población. Que es muy pintoresca. También es un pueblito muy típico chino. Donde hay una pagoda de madera. Una gran pagoda de madera. Una de las más grandes de la zona. Como vemos en esta foto. Y después conoceremos las cuevas de Datong. Fijaos. Enormes las cuevas de Datong. Es un recinto impresionante. Impresionante. Tiene más de 51.000 estatuas. Bien. Pues al día siguiente llegamos al templo colgante de Datong. Aquí os lo muestro en la foto. Una construcción increíble. En la pared de un acantilado además. Y continuamos hasta otra localidad. Llamada Jiming Post. Que es una pequeña población. En la que podemos observar el modo habitual de vida china. O sea, es una población muy muy tranquila. Muy apacible. La gente es muy amable. Podéis pasear por sus calles. Contemplar. Pues eso. El modo de vida típico de un pueblito chino. Y llegamos aquí. A Pekín. O Beijing. Como vosotros queráis. Llegamos a media tarde del día. ¿Y qué vamos a conocer en Pekín? Pues en Pekín conoceremos la ciudad prohibida. Que es un patrimonio mundial de la humanidad. Conoceremos también el Parque Jishan. Aquí podemos verlo. ¿Qué más veremos? Pues conoceremos la Plaza Tianmen. Que es una de las plazas más grandes del mundo. En el que se puede ver el Gran Teatro Nacional. Y el Teatro de la Ópera. Visitaremos también el Palacio de Verano. Aquí lo vemos. El Palacio de Verano era un jardín veraniego para los miembros de la Casa Imperial de la Dinastía King. Y también incluimos una excursión muy curiosa. Que es un paseo en triciclo. Ya sabemos que podemos ver muchos medios de transporte como este en China. Pues ofreceremos la oportunidad de montar de estos triciclos. Para que sepáis cómo se desplazan muchos habitantes de China. Y llegamos a la Gran Muralla. A la Gran Muralla China. Esta vez en la parte de Mu Tianyu. Podremos pasear. Podremos hacer fotos. Podremos contemplar este espectacular monumento. Esta obra arquitectónica tan famosa. Una de las más famosas del mundo. ¿Y qué más conoceremos? El Templo del Cielo. El Templo del Cielo en realidad es un grupo. Es un conjunto de templos. Una concepción muy original. Muy original de Pekín. Conoceremos la medicina tradicional de China. Que lleva un montón de años apoyando que nuestra salud debe estar ligada a los pies. ¡Qué curioso! De hecho, vamos a disfrutar también de un masaje en los pies. Y bueno, nos despedimos de Pekín con una cena de pato laqueado. En un lugar maravilloso. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este circuito. El cual os recomiendo yo personalmente. Y Coropamundo también lo recomienda. Es maravilloso. Diez días en los que vais a disfrutar muchísimo. Y queremos que lo hagáis también para que nos mandéis muchas fotos. Que tenemos muchas ganas de ver nuestros viajeros por China. Así que sin nada más. Nos vemos la próxima semana. Dentro de poquitos diremos de qué circuito hablaremos el viernes que viene. Y disfrutad mucho. Adiós. Adiós.